Cuando sientes que otras compañías celulares te quitan tu dinero y te dejan golpeado, Boost Mobile te da el poder de contraatacar con un plan sin límite por 25 dólares al mes. Déjame repetirlo. 25 dólares al mes por una sola línea. Es el precio más bajo del mercado por un plan sin límite en una de las redes 5G más grandes del país. Así que si quieres el poder de ahorrar con un plan sin límite a mitad de precio que otras compañías, ven a ver lo que Boost puede hacer por ti. Cámbiate a Boost y obtenga un plan sin límite por 25 dólares al mes. Boost Mobile. Desata tu poder.